Señores, cámaras, pues ya llegamos aquí, Scandaliverse, con nada más y nada menos que... Con Mónica Naranjo. Todos los acontecimientos de nuestra vida nos han llevado a este momento. Ya estamos aquí muy felices y muy nerviosas. ¡No, hombre! ¡Nada! Mónica, qué padre estar contigo, de verdad. Obviamente nosotros y toda la audiencia de Scandala, pues somos súper fans tuyos. Pues bueno, estás aquí promocionando... Renaissance. Renaissance. ¿Sí? Renaissance. Sí, me he encontrado de cualquier... De todo mundo. De todo. Y yo... 25 años de carrera. Y es que aparte de esta mujer, ¿qué no ha hecho? A ver, o sea, además de que canta espectacular... El libro de cocina. El programa de tele. Que ha sido jueza también en programas de concursos. Yo soy la hostia. O sea, no hay nada que no... ¿Qué no has hecho? ¿Qué te falta? Me quedan muchas cosas todavía. Aparte, sobre todo porque soy una persona muy inquieta y me gusta seguir aprendiendo y hacer cosas todos los días bonitas, ¿no? Claro. Con un propósito. Hablamos de los 25 años de carrera. ¿Qué sientes de todo lo que has logrado hasta ahorita? O sea, tienes un grupo de fans que ha estado ahí al pie del cañón y sigue y crece más y más. 25 años y sigues rompiendo todo aquí. Yo soy la hostia. Y yo lo que me he dado cuenta durante esos 25 años es que todo ha pasado muy rápido. Actualmente, pues me da muchísimo gusto que incluso, no solamente las generaciones pasadas, sino las más actuales que siguen también siguiendo el camino y después también reconociendo el pasado. Claro. Que son discos que ellos compran, pues por ejemplo ahora mismo este recopilatorio de relaciones que tiene todo el trabajo, que lo tienen y que lo tienen repetido porque ya lo han comprado. Claro. A lo mejor tienen, estamos hablando de chavales de 12, 15 años. Es que hay que evangelizarlos. Hay que evangelizarlos. Hay que evangelizarlos en lo que es bueno. En España ya tuviste como el tour, fueron como unas cuatro fechas, ahorita ya vas a estar acá en México. Cuéntanos un poco qué podemos esperar de este concierto. Exacto. Que vamos a ver. Pues es un encuentro entre fans y artistas para rememorar el pasado, el presente y el futuro. Exacto. Me encanta. El repetorio que hemos llevado a España es diferente al que traemos a México. Tienes que pensar qué canción sacas porque son dos horas y media de espectáculo. Claro. Pero igual hay unas que pegaron más aquí que allá y por eso es el... A nosotros nos interesa mucho el público LGBT porque aquí en México somos fans máximos tuyos. Bueno, yo soy hija de la comunidad. Siempre digo que soy la primera marica de la historia. Yo me he criado en una familia muy humilde pero que está muy liberal. Yo me he criado pues, ya te digo, dentro de la comunidad toda la vida incluso en aquellos momentos en los que no estaba bien visto en ser homosexual. Tiene que normalizarse, legitimar, ¿no? Ya, es que aburen. Pero aparte siempre fuiste transgresora porque yo me acuerdo cuando era un pequeño niño gordo. Sí, exacto. Que vi el video de Sobreviviré y vi a dos hombres besarse. Sí, trans. Y en el 2000. Para mí fue como, ¿qué está pasando? Pero dije, qué padre que ya esté sucediendo esto. Ahora ves a sus padres maravillosos con hijos adolescentes a los que acompañas a ver el concierto y nos acompaña también la novia o el novio del hijo o de la hija, ¿no? Claro, sí. Y están los padres felices de acompañar a esa pareja adolescente pues a ver un concierto pues de Mónica Naranjo en este caso. Y eso es muy bonito, está muy normalizado. Pues te trajimos unas fotos como de cada era, de cada disco que has sacado. Nada más para que nos digas brevemente algo que te venga a la cabeza o de ese día o de esa época. A ver lo que me habéis preparado. A ver, a ver lo que sale. Aquí es cuando ya tenías el cabello negro por completo. Esto es de Minash. Esto es con Minash, sí, sí. Concierto de Minash. Bueno, este durante la grabación de Desatame. Y me acuerdo cuando vi el video por primera vez. Un gran momento para todos. Para todos, claro. Porque fue un video que ahora mismo lo vemos y nos puede incluso hasta parecer un poco friki. Bueno, en aquel momento fue muy transgresivo. Fue una cosa tremenda. Esto es Make You Rock. Me encanta. Me encanta ese outfit. No, todos los looks de este video. El outfit está muy chulo. Pero fíjate tú, yo durante toda la grabación, los dos, no, tres días duró la grabación de este video. El primer día no hacía más que bromear con mi estilista y mi maquillador. Y les decía, uno de vosotros dos me va a duchar esta noche. Pues por boca chancra me tuvieron que duchar los dos. Porque no había de Dios que quitara el negro del cuerpo. Claro. O sea, este negro costó no sé cuántas lavadas. O sea, mientras que uno me estaba quitando la mugre de un brazo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí no es con aceite. Me encanta el doble color. No, es que... El doble color fue... Es que... Rompió todo. O sea, fíjate que yo siempre comento. El amor con loca no hubiera sido el amor con loca sin el pelo bicolor. Claro. Porque esa imagen ancló. Era la chava del cabello bicolor. En Siempre en Domingo. En Siempre en Domingo. A las ocho y media de la tarde. Es de Siempre en Domingo. Es de Siempre en Domingo. La imagen. Si no hubiera sido esta imagen, no hubiera tenido el mismo poncho. No. No. El amor con loca para mí fue un antes y un después también. Importante. Importante. Para ir cerrando. Para ir cerrando. Porque a la señora Scandala le encanta poner a prueba siempre a los entrevistados. Mucha dinámica. Vamos a hacer relevos. Tengo aquí un par de canciones que están al revés. O sea, se van a escuchar al revés. A ver si las... Bueno, con la iglesia mostocón. A ver si logras adivinar cuáles son. El amor con loca. Mira, yo estuvo tan difícil en chinga. Esto es de Europa, ¿no? O el amor con... O el amor de lujo. ¿Qué? ¡Coño! El amor de corazón. El amor de corazón. El amor de corazón. ¿Y os gustó? Me fascina. Me, me voló la cabeza. ¿Qué, qué, qué parte de la, de la, de la canción os gustan más? La niña histriónica. Es que yo no entiendo como cambia desde niña histriónica a la ruta Una más para cerrar Va a la última A ver No, pues ya, pues que Pero esto es muy fácil porque me habéis puesto en mi repertorio Hubiera sido difícil si me hubierais puesto el repertorio de mis compañeros Para la próxima Si me hubierais partido por la línea Oye, Mónica, de verdad, muchísimas gracias por estar en Escándala Invita, por favor, a todos los escandalivers a que no se pierdan el concierto Que compren el disco, todo Yo quiero invitar a todos los televidentes a que vivan y sean felices Es lo que verdaderamente quiero para la gente Que sea feliz y que cumpla sus propósitos en la vida Y que sean muy felices Y que... Mucho Y que de paso vayan al concierto porque así van a ser felices Exacto ¡Que Escándala! ¡Suscríbete!